Hey Marinette, necesito preguntarte algo muy importante. Oh, Luca, lo siento, no creo estar lista para tomar una decisión que cambie mi vida por completo. Y aún soy súper leal a Adrien, necesito tiempo para descifrar lo que realmente quiero. No, no es nada como eso. De hecho es acerca de Adrien de quien quiero hablarte, ¿crees que podrías darme su número? Es realmente lindo y quisiera saber si estaría dispuesto a tener una cita. Además ustedes no se ven como muy buenos amigos, pensé que sería bueno preguntarte a ti. ¡En guardia! ¡En guardia, Luca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!